A ver, Lucio, diga a lo que viniste, por favor. Espérate. Gracias a la ocasión que está sucediendo. Cállala, por favor. Tuvimos la necesidad en la semana de prepararles algo para este festivo, ¿verdad? Erika, cállate. Antes de todo, ¿quieres decir algo, compadre? Te preparamos un coro. No soy bueno para hablar ya. Entonces te preparamos algo, Lucio, para ti. ¿Listos, muchachos? Sí. Ok. Una, dos, tres. Sí, Lucio, sí te la damos, pero no me lo regalas. ¿Qué es el amor oblativo de una entrega total? Es cuando a mí ya no me importa nada más más que hacerla feliz a ella y a ella no le importa nada más más que hacerme feliz a mí. No en un sentido egoísta, sino en un sentido de donación con miras a un bien común, que es la santificación de los esposos y la santificación del fruto de su amor que son sus hijos. ¡Gracias! 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 Yo, Lucio, te acepto a ti, Xiomara, como a mi esposa. Y prometo serte siempre fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Xiomara, te acepto a ti, Lucio, como a mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! Porque he decidido entregarte no algo. Si no he decidido entregarte, ¿qué? Todo. Y eso es el amor obra a ti. Este, compadre, los muchachos te quieren decir algo. ¡Otra vez! A ver. ¡Una, dos, tres! ¡Gracias, tío, Lucio! ¡Ahí está la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ah, 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 ah!